Bueno, señores, en Santiago, en Santiago de los Caballeros, hay una gran preocupación. ¿Y por qué es esa preocupación que hay en Santiago? Miren, en Santiago hay una preocupación porque es que están matando, que están matando, matando abogados. Sí, en Santiago están matando abogados y lo están haciendo de una manera que uno se está quedando. Pero, ¿qué es lo que está pasando con estos profesionales? ¿Qué está pasando con los profesionales del derecho allá en Santiago de los Caballeros? Que ya en los últimos días han matado cuatro profesionales del derecho y todavía no se sabe qué ha pasado. Cuatro profesionales del derecho han muerto en Santiago. Las autoridades informaron la muerte de tres personas de forma violenta en Santiago de los Caballeros, cuyo cuerpo, pues, fueron encontrados. El cuerpo del abogado, que le estoy diciendo que encontraron muerto, fue quemado. El jurista Freddy Zarzuela, oriundo de la comunidad Batei 1, había sido reportado como desaparecido. Su cuerpo fue encontrado en la comunidad La Delgada, en la parte norte de allá de Santiago. Estas son de las cosas, señores, que la gente tiene que atormentarse. Cuatro abogados han sido asesinados en Santiago en los últimos tiempos. Y la mayor preocupación que tienen allá en Santiago es que han matado a estos cuatro abogados, pero no hay uno de esos casos que haya sido resuelto. Entonces, esto se mueve a preocupación, porque temen que en Santiago haya una banda, una banda, una banda encargada de ejecutar abogados y que no hay quien investigue esta situación. Es un problema. Banda acabando con abogados y no hay quien enfrente la situación. Ojalá, ojalá que las autoridades de allá, de Santiago de los Caballeros, se preocupen, se preocupen por determinar quién o quiénes, quién o quiénes están participando en estas operaciones. ¿Quién o quiénes se están dedicando a matar abogados en la ciudad corazón? Que hay muchos que están demandando que las autoridades den con el paradero de quienes han ejecutado cuatro profesionales del derecho. Y dicen que son profesionales parecidos en su ejercicio, porque son profesionales que ejercen con gran responsabilidad y que se temen hayan perdido la vida precisamente por actuar acorde con lo que es el derecho, por exigir el cumplimiento del derecho en los tribunales. Esperemos que este caso de Zarzuela, pues, sirva, sirva el caso de Zarzuela. ¿Para qué? Para que las autoridades de Santiago se apuren, se apuren y manden a investigar qué pasó, qué pasó con este profesional del derecho que ha sido ejecutado allá en Santiago. Ojalá, ojalá que puedan las autoridades dar con el paradero de responsables de este último hecho, ya que nosotros, nosotros tres, no han podido ser aclarecidos y llevan mucho tiempo, como es el caso del abogado Basile Guzmán, que tiene ya mucho tiempo y todavía no se tiene ni una persona detenida por este caso. Esperemos, a ver, al doctor Zarzuela lo encontraron con un tiro a la cabeza y el cadáver había sido quemado. Lo habían reportado como desaparecido y miren cómo lo encuentran. Por eso, las autoridades tienen que esclarecer esta parte, porque no es fácil, señores. Nada fácil que la gente esté siendo ejecutada en Santiago y que nadie sabe nada. Sí, yo creo que sí. Me dicen que hay que investigar hasta la policía de Santiago por estos casos de los abogados, que no debe quedar absolutamente nada, pero nada impune. Y yo creo que también que deben las autoridades, pues, emplearse a fondo y dar detalles de qué es lo que está pasando. Porque es duro, señores. Es muy duro que estemos viendo cómo ejecutan, cómo ejecutan, abogados, y no pasa absolutamente nada. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que están sobre el tapete en la República Dominicana. Noticias que son noticias, y que usted tiene que saber. Esperemos que usted se mantenga ahí, porque todavía queda, todavía queda mucho contenido de este subprograma que siempre trae las grandes noticias. Ya regresamos con más, más y más de En Noticias. ¡Gracias!